Los renglones de la seguridad social y los créditos para vivienda accesible son los que más se han deteriorado en los últimos años en materia laboral, consideró el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara, Jesús Becerra Santiago. Para reivindicar estas exigencias, en esta marcha del 1 de mayo se sumaron alrededor de 1.600 personas, más un contingente similar del Sindicato de Académicos y del Hospital Civil, además de ayuntamientos y dependencias del gobierno del estado, para sumar alrededor de 6.000 personas. Hemos venido recibiendo mucha inconformidad por parte de nuestros agremiados por las condiciones en las que se brindan los servicios de salud en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Creemos que se han venido deteriorando cada vez más y es una institución que lamentablemente es la que en el país recibe mayor demanda por derechos humanos. La mayor cantidad de recomendaciones para una institución pública es el Instituto Mexicano del Seguro Social, es decir, han dejado caer los servicios de salud del estado mexicano, le está dando la espalda por lo tanto a los trabajadores, a los que menos tienen, a los que sufren. A esto se suma que el Infonavit dejó de ser accesible para la clase trabajadora, consideró Jesús Becerra Santiago. El Infonavit ya está igual que una banca comercial, ya los intereses que cobra por un crédito hipotecario, es por encima incluso de la de algunos bancos comerciales. Entonces creemos que esas instituciones han perdido su esencia. Ya estamos haciendo un llamado al sindicalismo estatal, al sindicalismo nacional, para iniciar una cruzada nacional en defensa de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores de México, particularmente el de salud, que es uno de los derechos humanos fundamentales. Explicó que la lucha no para aquí, sino que esta marcha del 1 de mayo es el comienzo de la Cruzada Nacional por la Defensa de los Derechos de Salud y Acceso a la Vivienda Digna de los Trabajadores en México. Para ello se firmó un documento conjunto que se hará llegar a la Unión Nacional de Trabajadores, la cual preside en Jalisco el mismo Jesús Becerra Santiago. Al final de la marcha, en la Rambla, Cataluña, se realizó un concierto con el cantautor Paco Padilla y el conjunto Radiopatías, quienes compartieron música de protesta y reflexión social. Con imágenes de Juan González. Para Señal Informativa, Julio Ríos.